El tema de cómo romper con el modelo económico rentista, que también ha sido parte de la agenda económica bolivariana implementada por el presidente Nicolás Maduro. Entonces, en el ámbito de la salud tenemos la posibilidad de producir los medicamentos esenciales para nuestra población de acuerdo a la movilidad de esa población. Esta capacidad instalada para producir, que tenemos entre la capacidad instalada privada y la pública en Venezuela, da para aproximadamente producir el 60% de los medicamentos utilizados por la población venezolana. Esa capacidad productiva que estamos estimulando justamente en el marco del motor farmacéutico, que es parte entonces de los motores que se han disparado para lograr enfrentar la guerra económica y romper con el modelo rentista que hoy tenemos en el país. Venezuela da fianza lazos estratégicos.